¿Te acuerdas que te muestran estos días a Saturno? A Venus, que es la estrella mas radiante Pero Venus ya no esta en esa posición, porque ya nosotros volteamos Si me hago entender No se deja capturar, no se deja capturar, estoy quieto y se me mueve Ma, cójala, usted, el cuadrito que ves ahí, intente capturarla, cójala, muévalo, eso, eso Y quédese quieto usted, trate de quedarse quieta Usted esta moviendo, eso usted lo esta moviendo No Ma, usted esta moviendo No Vuelve y cójalo, vuelve y cójalo, arriba Usted esta moviendo eso ma Ma, quieta Esta es una foto No, no, eso es un video Ah Ma, usted esta moviendo las manos No Se le mueve Si es la luz Si es la luz Lo dice de redondo y allá tiene Pero no, o sea, yo no estoy tembloroso Venga, ya aumente, coja el cuadro y metala Y trate de no temblar, trate de no temblar, en este cuadro metala Métala, trate de no temblar Usted esta temblando tanto como eso ma No Ma, cójala otra vez en el cuadro, metala, eso, eso Usted esta haciendo eso ma, para que se le escabulla así No Usted esta tan temblorosa ma No 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 Ma, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Es, 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 es Venga, pues los dos, los dos pues para que no temblemos ¿Dónde estas pero por qué? Ma Ma ¿Qué es esto ma? Ma ¿Qué es esto? Ahí estoy, se está desvaneciendo Ey Se les va Ma 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 ¿Y por qué no le tomas? Ma estamos temblando los dos juntos no te estoy teniendo para que no lo hagamos ahí que está se pone la mano para allá no así está yendo se fue